La regiduría de educación y juventud en convenio con la congregación Mariana Trinitaria con el programa Juntos Podemos realizó entrega de una sesión de tinacos el día de hoy para la mejorada de la vivienda. Mi nombre es Canel y le doy gracias a la regidora de educación y juventud a cargo de la maestra Elia y a la congregación Mariana Trinitaria por la gestión de los tinacos para la vivienda. Mi nombre es Canel y le doy gracias a la regidora de educación y juventud a cargo de la maestra Elia y a la congregación Mariana Trinitaria por la gestión de los tinacos para la vivienda. Mi nombre es Canel y le doy gracias a la regidora de educación y juventud a cargo de la maestra Elia y a la congregación Mariana Trinitaria por la gestión de los tinacos para nuestra vivienda. Mi nombre es Erika Galiana y bueno agradezco la iniciativa de la regidora de educación y juventud a cargo de la maestra Elia y a la congregación Mariana Trinitaria por la gestión de los tinacos para nuestra vivienda. Gracias. Mi nombre es Adelaida Ramos Hilario y le doy las gracias a la rectora de educación y juventud a cargo de la maestra Elia y a la congregación Mariana Trinitaria congregación Mariana Trinitaria por la gestión del tinacos para nuestra vivienda.